...maneras, sueñas con matar a gente, yo la verdad que me lo suelo pasar bastante mejor en los sueños. Pues depende de sueños. ¿No os ha pasado alguna vez que te despiertes y dices... Uy, ¿y esto? ¿Qué ha pasado? Una vez, veándome. Yo no sueño. Dímeme. ¿Te has tenido sueños picantes? Venga, hombre, todo el mundo, todo el mundo ha tenido... Marca, ¿qué tú has tenido? Perdona, mi edad. ¿A mi edad qué? Pero un aplauso para este señor, que a su edad que tiene la mía, todavía tiene sueños de estos que te levantan y te dicen. ¿Eso no te dice? ¿Tú no tengo un sueño picante, Marca? Que yo hace que no tengo un sueño picante desde los 15, 16 años. De esos buenos, 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 buenos sueños que te levantan y te dicen. ¿Eso dio? ¡Eres un fenómeno! ¡Un fenómeno! ¡Qué lástima! Marca y Quique están más cerca de lo que... Cada uno es una manera de expresarlo. Es una manera de expresarlo.